No sé qué te habrán contado Que vienes tan decidido No te la sé, chíes de lado Se me hace que es puro ruido No te pases por mi casa Ni crees que soy tu querida Ya no hago ronda con gachos Porque me amargan la vida No me presumas tus anas Ni tampoco de muchacho Lástima de pantalones Tú eres puro vato gacho Pa' qué tanto polvo, mijo Si hasta el bichito te queda bien Dime de qué presumes Por el barrio donde vivo se me olvidaba Decirte que ahí andan echeando hierba No vayan a confundirte No te pases por mi casa Ni crees que eres mi querido Que todos los dos hijones Aquí se atrancan conmigo No me presumas tus anas Ni tampoco de muchacho Lástima de pantalones Tú eres puro vato gacho No te pases por mi casa 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 No te pases por mi casa